Hoy os quería hablar de la autohabla, de cómo dominar lo que nos decimos a nosotros mismos. Continuamente nos estamos diciendo cosas, nuestro pensamiento no deja ahí de rular. Y o bien nos las tenemos en silencio o bien las decimos. Cuando estamos en una competición, entrenando, cuando algo nos sale mal, generalmente solemos decir algo. Pero hoy me quiero enfocar en las cosas positivas. Es muy importante. ¿Y qué podemos hacer? Pues lo primero de todo es recordar aquellas experiencias en nuestro deporte o en nuestra vida, pero en tu actuación deportiva, donde te has salido bien y te has dicho cosas positivas que te animaban. Puedes hacer un ejercicio de recordar aquella actuación que te ha salido genial y que te ibas diciendo. O si estás en un entrenamiento, le puedes decir a un compañero que te mire para ver qué te dices. Y el siguiente paso, ¿cuál sería? Escriberlas. Escribirlas, si puede ser, en papel y boli, para que las veas bien. Te acuerdes y así las vayas retroalimentándote. No se te olviden y las puedas usar en sucesivos entrenamientos y luego en la competición. Así que ya sabes, recuerda las que usas, que todos usamos algunas, escríbelas. Y luego la tercera paso es verbalizarlas. No solo te las digas a ti mismo en tu cerebro, sino que cuando se te salgan, dilas. Porque cuando tú las oyes, tu cerebro, digamos que las asume o le hace un mayor impacto. Por eso, verbalizarlas, para que nos las oíamos. Hoy no puedo ni hablar. ¿Vale? Así que ya sabes. Recuerda, escribe, verbalizarlas. Y el cuarto punto, ¿cuál sería? Acompaña tu cuerpo en esa actuación deportiva que nos queremos. Nos queremos sentir confiados, seguros, a la vez que tranquilos, que todo nos salga bien. Entonces, acompaña esas autoáblas positivas que te estás diciendo con tu cuerpo. Ya sea que estés montando en bici, jugando al badminton, nadando, lo que sea. Acompaña tu cuerpo con esa ejecución perfecta que queremos conseguir. ¿En qué situaciones puedes usar el autoáblas positivas? Pues la puedes usar en aquellas situaciones que ya te va bien. Para reforzar precisamente ese comportamiento. Ese esfuerzo que te está funcionando. Pues utiliza esas palabras positivas para seguir en esa línea. Genial. ¿Cuándo más? Pues todo lo contrario. Cuando estás más mal, pues para subirte el ánimo. Para darte ahí un push de energía, de motivación, de confianza. Y el tercero es cuando estás muy low, muy bajo de energía. De estar muy cansado, una prueba deportiva, al final nos acabamos cansando. Pues ahí esas palabras positivas para darnos un plus de energía. Esas tres situaciones son las ideales para usar este habla positiva. ¿Y cuáles son las claves? Pues sí, creértelo. Creértelo es la primera clave. Ya lo decía Henry Ford. Tanto si te crees que puedes, como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Hay muchos alumnos míos que me dicen Es que no me voy a decir algo que no me creo. Pues haces muy bien. No te digas nada que no te crees. Decirte cosas positivas que no te crees no funcionan. Además, hacen el efecto contrario. Porque parece que te estás como autoengañando. Y es muy difícil engañarnos a nosotros mismos. Dite cosas que por lo menos sean neutras o positivas. Pero que te las creas. También es importante por tener esa mentalidad de crecimiento. Ese aprendizaje, esa mentalidad de desarrollo que nos va a hacer prosperar. Avanzar en nuestro deporte. Está muy relacionado las cosas positivas con esta mentalidad de aprendizaje. Así que tenlo muy en cuenta. Espero que te haya gustado este vídeo. Que apliques todas las técnicas de autoabla positiva. Si no te has suscrito a mi canal, pues suscríbete. Y recuérdate de darle a la campanita. Para que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos cada semana. Porque si no, no te van a llegar. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós. 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 Adiós.